Entre enfados de mi amigo Puto stream sniper, tío Y es que además lo he dicho Enfados con su novia por mi culpa No, pero del palo Es solo una partida, no pasa nada, ya harás otra ¿Por qué me hablas como si hubiese 5 años? Este vídeo es para vosotros Vale, chavales, vamos a empezar ya la partida privada Así que ir dándole caña Bueno, entonces chicos, la primera partida privada que está organizando el maldito mago Es de la contraseña Like30 Así que le vamos a dar a aceptar y vamos allá Ostras, antes de todo chicos, me tengo que poner rapidísimo el anónimo Porque como la inicie él antes de que yo me ponga el anónimo Ahí está, pam, pam Le hemos cagado Vale, en esta partida vamos a hacer un Battle Royale Va a ser un todos contra todas Así que iros metiendo en la privada La contraseña es Like30 La tenéis por ahí en el chat Y ahora vamos a iniciar y nada Coger armas, lootear y hacemos todos contra todos La primera vez vamos a matarlo en anónimo Para que no se entere que yo soy el que le está haciendo streamer sniping Pero la segunda vez ya las cosas van a cambiar Le vamos a matar con mi nombre que es Martillate Lobby Y 100% sabe que soy yo Y después vamos a ver lo que pasará con su novia Vale, pero del palo tú ves que voy a ganar Como que bueno, si soy buenísimo O sea Como que no O sea Vosotros lo veis normal en plan Dice que no voy a ganar O sea, vamos a ganar este Battle Royale No, sé que lo has dicho, no me jodas Te he dicho que bueno, que es diferente Está con su novia ahí pensando que si va a ganar o no Voy a ganar yo Vale, chavales, esto ya empieza Empezamos ya privada todos contra todos Así que darle mucha, mucha caña Iniciamos y vamos allá ¡Que empieza la partida! Bueno, vamos a ir a acumulaciones Vale, espero que nadie me haga streamer sniping No seáis tan ratones de venida por mí Confío en que nadie venga ¿Tú confías o qué? No ¡Dios! Que poco confías en el mundo, ¿no? Vale, chicos La clave es saber dónde está Mago Vale, ¿dónde va? ¡Para hablar con tu novia! Repito, ¿vale? Ok Yo acumulaciones, vosotros en cualquier parte del mapa O sea, está bastante lejos Pero bueno, igualmente Así mejor, así que hay menos gente aún Vale, chicos Está yendo acumulaciones, chavales ¡Vamos allá! Pero, ¿tú has visto el tonto este? En plan, ¿de qué va? Que nadie, digo Que nadie caiga aquí Y va el tío y cae Vale, chicos, perfecto Sin ponernos nerviosos Vamos a reventarlo Nada, vaya Pues va a morir Me la voy a cargar Por calvo Vamos a matarlo ¡Mira, mira, míralo! Míralo el pringado ahí Mira, mira No, está aquí, está aquí Está aquí Vale, tranquilidad, chicos Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, chicos Tranquilidad No sé dónde se ha metido la rata esa Se ha ido con el rabo entre las piernas, ¿eh? Simplemente me faltaría un subfusil Y voy a por él Vamos a buscar al tonto este Que ha caído por aquí A ver dónde está Está volando el maldito cerdo Parece un avión Acabo de encontrar esto Y voy a reventarte, Maguito Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Vale, tranquilidad, chicos No, no, que está aquí el pringado No está la rata No, tío, no me jodas Tú, puto stream sniper, tío Y es que además lo he dicho Además Además, digo Que no, que estoy jugando Que no me cojas No me cojas que estoy jugando Me pongo nervioso Está a menos 5 de vida Pero tú te crees La maldita rata En plan, coge Y viene a por mí Vale, está ahí Vale, 45 Madre mía, la autoin, chicos Madre mía, la autoin Puto stream sniper Es que además digo Además digo Que no vengan, no sé qué Coge el tonto perdido Y viene Vamos, Mago Me ha matado la puta rata Además, mira Se pone, se pone el puta Se pone el puta anónimo Y se está pegando con su novia, tío Me vas a pegar con el cojín Soy capaz de eso Le estaba creciendo en plan su novia Ay, maguito que te ha matado No pasa nada Pues ahora el tito harta Va a revelarte su identidad Nah, y además me baila el puto pringao, tío Le está diciendo su novia que se calme No te relajes mucho Porque el harta va a venir a por ti Pero ahora mismo Sin el anónimo No olvidéis utilizar el código harta Porque ya somos más de 30.000 personas con el código Únete a la familia Dale like Suscríbete al canal Porque estamos cerca del millón Y ahora sí Vale, venga Vamos a darle otra partida privada, ¿vale? Vamos a hacer otro battle royale Que antes ha venido el tóxico ese Tío, vaya cerdo Nos quitamos el modo anónimo Y ahora sí que sí, maguito Martilla, artilla Te va a dar por culito Vale, venga, darle Iniciamos ya Rápido, rápidamente Meteros todos en la privada Iniciamos Y vamos a hacer otro battle royale, ¿vale? Que nadie me haga snipe Porque si no, tío No dan ganas de hacer privadas Vamos, chicos Empieza esta locura Vale, ok Vamos a ir donde estaba antes el tiburón Aquí Vale, chicos ¿Dónde está yendo, mago? Porque no para hablar con su novia Y ya me estoy poniendo nervioso A ver todos donde queráis O sea, me da igual Como si caéis En parque placentero Arenas Señorío Ciudad de comercio Me da igual Caer donde queráis Pero por favor No caigáis en el tiburón, ¿vale? Vale, chicos Se está yendo al tiburón Let's go Vale, yo sinceramente digo Que ahora que me he quitado el anónimo Magos espera que yo sea la última persona Que le haga streamer sniping Porque el chaval El chaval confía en mí a muerte Vale, perfecto No cae nadie Tenemos libre, ¿no? Vale, por fin Una partida que respetan Vamos ahí, baby Vaya secuaces Seguramente me revientan en el culo Vale, aquí no hay nada Esto es más desierto Que el desierto del Sahara Vale, necesito un arma, chicos ¿Qué está cayendo aquí? ¿Qué está cayendo aquí el cerro? Vale, subimos aquí Pillamos la fama Que no se entere que estamos aquí, chicos Quita Vale, perfecto En su fusil Let's go Vale, chicos Aquí tenemos escudo además Genial No, viene un tonto, ¿verdad? No sé Viene, viene Viene un gilipollas otra vez Nada, viene otro fracaso de mierda, ¿verdad? Calmate, guacho Espérate, es que Escucho a alguien sacar un arma Vale, chicos No tengo construcciones Estamos en la mierda Vale, chavis Tenemos una persona por aquí Así que la vamos a eliminar Que es un típico tonto Un tirán y el clima Vale, vale, vale ¿Vale? ¿Dónde está el fracaso de ese de mierda? ¿Pero cuánta gente hay aquí? Suerte que he hecho que no calles en nadie Que no, pero si, si No, mira Mira, hay otro aquí No me mandes a callar Mira, toma Gilipollas Gilipollas, 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 gilipollas ¡Ah! ¡No me mueve la silla! ¡No! ¡Qué muero! Vale, muertísimo, muertísimo ¡Ah, carate! ¿Era él? ¿Este era él? ¿Se había puesto la skin de nubia? ¡Muelo! ¡Muelo por tu culpa! ¡No! ¡Calmate! ¡Repila hondo! ¡No! ¡Ah! ¡No, tío, no! Así que de fondo me quieres Sí, como amigos Ah, que me ahoga Que me mata No, tío Ah, que era el puto harta además No, que era, 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 era el harta ¿Cómo que chiqui? ¡Que no soy un bebé! ¡Mira qué mola con su novia! Pues mira lo que te voy a hacer Un dos Porque eres un dos, tío Porque yo sería muchísimo mejor de novio que él No, y me baila, me baila, me baila, me baila gilipollas ¡Calmate! ¡Calmate! No, pero del palo Es solo una partida, no pasa nada Ya harás otra ¿Por qué me hablas como si hubiese 5 años? O sea, quieres, quieres morir Sí Vale ¿Por qué me...? Pero, ¿qué hacía el harta a mí privada? Pues porque le apetecía unirse Y me mata Es tan humano como tus suscriptores que se pueden unir Pero qué... Te ha matado, pues te ha matado ¡Míralo! ¡Míralo con su novia! ¡Qué monos! ¡Qué monos! ¡Qué pareja más bonita! ¡Qué artita! Va a romper porque es malo Es malo ¡Vamos a llorar! ¡Qué me haces daño! ¡No me apretes a ti! ¡Pero cálmate! ¡No, pero a ver! ¡Cálmate! ¡Qué me calmo! Sí, ya lo veo Vale Es una partida Vale, respiro Respiro hondo, respiro hondo Respiro hondo, respiro Vale Por la nariz y por la boca Aléjate, no te me acerque estamos Pim, 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 pim. Pam, 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 pam. Pa, pala, pam, pam, pam Mago, carácter me acaba de invitar Unirse Madre mía, la que voy a liar yo ahora Mira lo que sea Se ha unido el tío este ¡Hombre! ¿Qué pasa? Chiqui Toda esto es la puta gracia, tío No, no, ¿sabe? Es que a mí ahora mismo Es que me da igual hablando contigo, ¿vale? Yo quiero hablar con ella Pero que no te voy a pasar�me Oye, ¿qué quieres hablar con mi novia? ¿Tú eres tonto? Va, mago, pásamela No seas tonto Tú eres gilipollas que has cogido que me has matao Andes putos triple sniper de mierda Y yo diciendo que nadie me haga triple sniper Vas y eres tú además Va mago, tranquilízate, pasa a veras A ver, quiero hablar contigo ¿Qué pasa? ¿Te parece normal lo que está haciendo Mago cuando una persona le mata? Bueno, había dicho que nadie cayera O sea, en plan, es normal Yo ya le he dicho que se calmara, pero mira, es normal O sea, en plan, estás cayendo en un sitio que ha dicho que no tenía que caer Y pues, mira, ya no hay algo que quiere que te diga Dale los cascos a Mago Pásamelo Mago, ¿te acuerdas que aún me debes 500 euros del escondite? Que no te los voy a dar, tío Pues mira, si yo gano, tú me das los 500 euros Que yo te tengo que dar a ti 500 euros, ¿de qué? Y si yo pierdo Mejor que te dé a 500 euros a ti Vale, yo tengo los 500 euros Así que si tu novia quiere jugar contra mí Y tú quieres jugar contra mí, soy dos contra uno Pero mi mentalidad de ruso siempre estará potente Maguito, Maguito, Maguito El que gane cinco rondas, gana Y los 500 euros van a ser por mí Tú sueñas, sigue soñando Estoy yo, estoy yo tranquilo sin molestar a nadie Me vienes a joder a mí Me vienes a joder a mí Fracaso, 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 tú ¿Vale? Ya, pensaba No, tonto Let's go, tengo un lado No, let's go No, tío, bájale ahí, pringao Venga, pringao me vas a insultar tú Uy, qué moño, qué moño, Maguito Rusa Mira, 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 el asalto ruso Tío, me parece jugar más contigo harta Te lo prometo, tío, ¿verdad? Eres súper tóxico, bro ¿Vale, qué? ¿Sú por aquí? ¡Vamos! ¡Dartelo! ¡Wow! ¡Vamos! Uy, Maguito, ¿qué te ha pasado yo? ¿Qué te ha pasado yo? Cállate, tío ¿Qué te ha pasado, Maguito? ¿Qué dices? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pero tú eres gilipollas, tío No, yo no soy gilipollas Lo que pasa es que la puerta rusa La puerta rusa Bro, tío, qué pesado que eres Mira, mira, mira ¡Pam! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pringao de mierda? ¿Te pones nervioso? ¡No! ¿Ahora no tiene match? ¡Ahora no tiene match! ¡Ahora que tiene match! ¡Vamos! ¿Te voy a ganar? ¿Qué te puede pareces así, tío? ¿Eres tonto? ¡No! ¿Qué? ¿Se me ha bugueado esto? ¡Ey! ¡Le ha quitado uno de vida! Estoy amuro, estoy amuro, estoy amuro Cállate, cállate, cállate ¿Me has enterado? Hola, Mago ¿Qué tal? Bueno, pues mira Se está riendo hasta tu novia De las hostias que te estudian más Pero así ¡Piam, piam, 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 piam! ¡Piam! Mago, me han dicho Que el que gane ganó, ¿no? Todo el día, todo el día huyendo, bro Bueno, tú vas a comer una torta Que vas a flipar ¡Ostras! ¡Maita rata! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora me doy me digas Que va a seguir a pico Porque te ha hecho ¡Pum! 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 ¡Mira la risa! ¡Pum! ¡Mira la risa!